¡Hola amigos de DSKTG! ¿Cómo están? El día de hoy, 12 de diciembre de 2019, Samsung ha presentado la renovación de su línea A. En esta ocasión, como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, les traigo todos los detalles sobre el esperado Samsung Galaxy A51. Un dispositivo gama media que trae un precio súper, pero súper económico y también características muy interesantes. Así que, si quieren conocer su precio y disponibilidad, quédense en este video. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, este diseño es muy semejante al que vimos en el Samsung Galaxy Note 10. Y ya si nos vamos a la parte trasera de este teléfono, podemos apreciar el diseño que se ha filtrado durante todo este tiempo sobre el Samsung Galaxy S11. Aquí vamos a poder encontrar un módulo de cámaras que sí que está bastante pronunciado. Y allí podemos encontrar cuatro sensores y también el flash LED del dispositivo. También en este dispositivo vamos a poder apreciar una terminación tipo Prisma, como vimos en el Samsung Galaxy A30s y A50s. Ahora bien, entrando en detalles, en este dispositivo vamos a poder encontrar una pantalla de 6,5 pulgadas con tecnología Super AMOLED y una resolución por píxeles de 1080 x 2400 píxeles. Y también este cuenta con una protección Gorilla Glass 3. Entrando ya en el tema de los internos, este dispositivo cuenta con un chip Exynos 9611 y también este está acompañado de una única versión de 128 GB de memoria interna y 6 GB de memoria RAM. Y también este cuenta con la opción de poder expandir la memoria vía microSD hasta los 1 TB. En cuanto al tema de la batería, este teléfono cuenta con una de 4000 mAh y también cuenta con carga rápida de 15 watts. Este además cuenta con NFC, radio FM y el aclamado jack de 3,5 milímetros para los auriculares. Pasando ya al tema de las cámaras, como les dije, en la parte trasera vamos a poder encontrar cuatro sensores. El primer sensor es un wide de 48 megapíxeles, luego encontramos un ultra wide de 12 megapíxeles, un sensor de 5 megapíxeles dedicado a la fotografía macro y por último un sensor de 5 megapíxeles de profundidad. El cual nos va a ayudar en el tema de la fotografía de retrato para poder desenfocar el fondo. En cuanto a la cámara frontal vamos a poder encontrar un sensor de 32 megapíxeles. Bueno gente, ya por último vamos a hablar sobre el tema que a todos nos interesa, que es el precio y también la disponibilidad de este dispositivo. Y es que este va a llegar nada más y nada menos que a un precio de 350 dólares. Y ya a partir de este 16 de diciembre va a estar disponible para la preventa en Vietnam. Que es el mercado en el cual han lanzado esta línea A2020. Ya este dispositivo se va a estar comercializando en más mercados a partir de este 27 de diciembre. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Y también comenta aquí debajo que opinas tú sobre este dispositivo. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias!